¡Suscríbete al canal! 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 Porque yo te dije un día, si no me hiciste para seguir Y nada haciendo en mi alma, como antes sabía sentir Déjame secar tus lágrimas, americen mi corazón Déjame secar tus lágrimas, americen mi corazón Muchísimas gracias, tienes culpa por lo mejor Así se empieza, vamos a mostrar Y no lo dije, te ibas a sufrir en grato Y la culpa en igual de la muerte ¿Y quién se sabe la calcocita que me lleve? ¿Y quién se sabe la calcocita que me lleve? Para volar un bucio, para morir ser Y nada haciendo en mi alma, como antes sabía sentir Déjame secar tus lágrimas, americen mi corazón Déjame secar tus lágrimas, americen mi corazón Y nada haciendo en mi alma, como antes sabía sentir Déjame secar tus lágrimas, americen mi corazón Déjame secar tus lágrimas, americen mi corazón Sí señor, que vayan, ¿no? Parejo a lucha en el mundo entero Y yo soy Andy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!